Google Maps, WhatsApp, GTA V y Viber en el Minutos of Tony. Google Maps, la actualización prometida. La aplicación de mapas para dispositivos Android ha llegado a su versión 7, con una reformulación completa de la interfaz. Tal como ya anunció Google en Google I.O., Google Maps para Android mejora la navegación y la información del tráfico, y añade la opción Explorar, para descubrir comercios interesantes a tu alrededor. WhatsApp, virus en Android. Aunque no es grave, un virus llamado Priyanka se hace pasar por un contacto y cuando es aceptado, renombra todas las conversaciones y chats de grupo de los terminales Android. WhatsApp se llena de Priyankas, pero no te preocupes, ya existe una solución para eliminar Priyanka. Viber, renovación multiplataforma. Viber se ha renovado en sus versiones para Windows Phone 8, Mac y Windows, lo que permite a que ahora los usuarios de Windows Phone también puedan hacer y recibir llamadas a los clientes de escritorio. Además, las nuevas versiones traen stickers y emoticonos, herramientas imprescindibles hoy en día. Esto y las conversaciones en grupo lo afianzan como uno de los programas de mensajería más potentes del mercado. GTA V se descubre. Por primera vez hemos visto imágenes reales del juego. El primer vídeo gameplay de GTA V ha dejado a todo el mundo maravillado. Por fin hemos visto cómo funciona el cambio de personaje, nos hemos quedado boquiabiertos con la inmensidad y diversidad de los santos y por primera vez le hemos echado ojo al modo multijugador, aunque Rockstar promete más próximamente. Toda la información ampliada en Softonic.